y bueno amigos así continuamos estos vídeos ahorita gracias a dios ya comimos los sagrados alimentos vamos a probar la pesca a ver si hallamos andamos en la bocana del zapote como ya varias veces hemos venido aquí vamos a ir a probar a las clásicas piedras donde pescamos siempre esperando les guste este vídeo no se olviden de dejar su like compartan suscríbase las que son nuevos y pues ahí vamos a la pesca ahorita aquí llevo yo para el camino un fresquito de melón ahorita vamos bien comido más que todo este era un convivio ahí venía don y venía el amigo peluca que hecho venía rafa también ahí venimos a hacer una comidita y que ustedes estuvieron viendo ahí le grabamos un poquito de la comida porque no se podía estábamos en movimiento todos y pues ahí vamos ahí vamos en la pesca la pesca pesca y muy poquito cuenta que asiente sí que la lleva se la lleva el viento ah el bocado le ubicar bien ahorita te voy una le voy a ir me voy a ir me voy a ir ¿me voy a ir qué va? ya no la turismo el turismo va yándose hola ya con eso si ya más o menos mira que quino gales, quino gales, jureles, como cazan los jureles mira lo agarraste? no, pero ahorita no te funciona, en el pecho te cae ahí salen a cazar mira pero no, es que como a flote andan cazando te digo? no, 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 buscalos ahí a la parte de las piedras tal vez considero un poco de colo ¿Te llegó? ¿Te llegó? ¿Te lo agarras? Los peritos están bien comidos, es igual que nosotros. Ahí está, ¿lo agarraste? Ahí está. ¿De qué es, po? Una cabrilla, ¿eh? Una cabrilla, ¿eh, po? Acercarla aquí. Ahí está, una cabrilla. ¡Ay, es! ¡Pesca, pesca! ¡Up, up! Porque hay un montón de pedregalitos andan ahí. ¿Ahí está, lo agarraste? Creo. ¿Lo agarraste? No, no fui. ¿Ya venía lista aquí? ¿Ah? Voy a cambiar los discípulos, ¿eh, po? Sí, es bueno. Se lo agarraste, trabó, me pegó. Se lo grabamos, ahí se va. ¿Ah, lo pongo entonces? No, no sé, no lo voy a agarrar. ¿Pues sí? Sí, el jalón me pegó. ¿Qué le pegaste vos? No, no lo agarraste. ¿No lo agarraste? Ahí. Se llevó todo, ¿eh? Ahí viene el bocado. Quebrando aquí la carnada estamos, ¿ve? Caracol. Caracolitos. que le quitan las tenazas para que funcione el caracol es muy fácil fácil obtenerlo también puede poner el camarón pero para esa grasa mejor lo comemos porque compramos el camarón mejor no comemos el camarón la brisa como se lo lleva te digo es que muchas pistas enrolladas con combas ahí estaba un ruso no niña, no es que voy a sentir el jalón pero no me va a dejar que muera el solo una postal una postal para que vean ahí las familias completas como vienen a rebuscarse a ganarse el pan es que es muy fuerte el jalón no hombre, no se va no, que le pega a toquecitos nomás si vaya amigos ahí mostrándoles a una familia de pescadores para que vean cómo es la vida diaria aquí cada quien se rebusca pues de la manera diferente a uno de pesca a otro de agricultura pero toca que rebuscarse debajo de este gran solazo, no crean que fácil, las dos de la tarde ahorita ahí están, tirando con el suelo también y carnadita que caballo tío otra cabrilla otra cabrilla hola las cabrillas pinto hola las cabrillas tocaba agarrar cabrilla a los perros si si pero cabrilla eh si pero cabrilla eh si las cabrillas las cabrillas las cabrillas las cabrillas las cabrillas acá es la manera parece si acá el lago hola el pescador feliz me agarraste nada 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 el pescador feliz s bueno La rata La rata La rata La bestia La rata Pero es pesca Ponelo quieto No, que ahí le tienes que abrir el freno El freno El freno